hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la kinkong dtx 125 aunque pone 360 que puede llevar a error esta cilindrada de 125 y también la comparte con el de 350 centímetros cúbicos kinko nos ha traído hoy el scooter con los gaches como las defensas o road y los cubre manos soporte para el móvil y el soporte para el baúl trasero kinko hace la incursión en el cemento de los scooters o road y para ello ha adoptado sus llantas de 14 y 13 pulgadas de neumáticos o road para poder divertirnos en el campo como podéis ver en el siguiente vídeo estéticamente el dtx 125 tiene mucho porte de hecho comparte todas las piezas con el dtx 350 excepto el motor evidentemente aquí en nuestro mercado el dtx 360 se llama dtx este gran tamaño junto con la ausencia de la cifra 125 en ninguna parte de su carrocería y el 360 tan grande hace que más de uno se crea que es el scooter de esa cilindrada lo del 360 es por los 360 grados de un círculo completo en clara referencia a su versatilidad de no estar limitado a circular sólo por lo negro sus formas están muy conseguidas con trazos muy rectilíneos y el característico pico de pato justo bajo el faro que identifica los vehículos al vento una de las cosas más características de este dtx 125 es el uso de neumáticos mixtos en sus llantas de 14 y 13 pulgadas respectivamente sus tacos son pegados para ofrecer el mejor compromiso de agarre en asfalto y fuera de la guantera se encuentra a la izquierda de la base del manillar se abre pulsando un botón en su parte superior permitiendo la tapa un acceso total si queremos llevar objetos que sobresalgan en la parte izquierda se aprecia una toma usb cubierta por un tapón de goma disponemos de llave inteligente como ya vimos en el equis town el espacio central del manillar se aprovecha para alojar una segunda toma de corriente usb escondida bajo una tapa abatible el acceso al depósito de 12,5 litros de capacidad se hace desde esta trampilla bajo el asiento el dtx permite la misma capacidad de carga que un scooter gran turismo ya que permite alojar en su interior los cascos integrales aunque el delantero tendrá que ser de medida pequeña incluso hay espacio entre ellos para otros objetos un accesorio muy práctico es el soporte para el teléfono móvil que aprovecha el mismo anclaje del retrovisor como no podía ser de otra manera toda la iluminación es full led nada más activa del scooter se iluminan las guías luminosas en forma de cejas por encima de la doble óptica de faro y cuando se arranca el motor se ilumina el faro en posición de larga se iluminan los cuatro focos a la vez diseño original también del conjunto del piloto trasero el hexágono del centro corresponde a la luz de posición y sólo ilumina el contorno una guía luminosa los intermitentes se encuentran en la parte exterior superior mientras que la luz de freno hace de ojeras de éstos el diseño del cuadro de instrumentos está muy conseguido en realidad se trata de una pantalla lcd negativo con falso color para evitar una sofisticada tft el asiento del dtx se eleva a 790 milímetros del suelo sirva como referencia que con unos 70 de estatura que medía nuestro probador samuel llegas justito con ambas plantas de los pies al suelo el asiento del pasajero no está demasiado alto para llegar a él disponemos además de estribas desplegables con recubrimiento de goma para apoyar los pies y las sólidas asas laterales en las que podrá agarrarnos una vez inicié la marcha adoptas una postura cómoda con la espalda erguida y en un asiento con amplia superficie y correcto mullido dinámicamente nuestro dtx nos trae recuerdos del super team disponemos de una guía delantera de 37 milímetros y un doble de amortiguo trasero con un talado bastante firme en su nueva faceta campera el dtx no sale mal olvídate de pretender disponer de un enduro para moverte por terrenos difíciles o trialeras pero por senderos fáciles no tenemos ningún problema y es aquí donde reside parte de su encanto ya que tenemos un scooter que es doble e incluso triple propósito tenemos un buen ciudadano nos permite también salir a carretera abierta y podemos tomar un sendero sencillito para llegar a ese riachuelo que tanto nos gusta en el apartado de motor y prestaciones disponemos del mismo motor sk25 del super team 125 con adaptación para la homologación euro 5 se muestra silencioso y con duras vibraciones responden de inmediato a cualquier golpe de gas con mucha energía se declaran 12,9 caballos a 9000 revoluciones por minuto con un par de 10,9 Nm a 7500 y aunque se queda a dos caballos del límite legal os podemos asegurar que su rendimiento es mucho mejor que el de otros scooter que declaran el límite de 15 hemos conseguido una velocidad máxima real de 106,4 km hora que se corresponden con 116 en su marcador incluso hemos podido ver en condiciones favorables 126 es un motor muy voluntarioso incluso yendo con pasajero podríamos mantener el ritmo del tráfico sin ningún problema el consumo dándole caña como siempre hacemos en moto 125 es de 3,46 litros cada 100 km con lo que con su depósito de 12,5 litros disponemos de una autonomía de 361 km el precio de nuestro dtx sin los accesorios es de 4.699 euros un poco más que el super team al que sustituye muchas gracias por seguirnos